bienvenido familia bienvenido un contenido más de este canal esto es una nueva sección que se va a llamar reaccionando a las redes sociales donde vamos a estar reaccionando a diferentes contenidos que se dan en las redes sociales este es el extremo oficial así que parece que esto no lo vamos a disfrutar no lo vamos a gozar está pasando algo bien interesante con el tema este de las redes ya que las redes son ahora mismo la principal fuente de contenido y de información y hay muchos contenidos que que o son muy ambiguos o son o son muy muy ideológicos y de forma colateral también nos afectan de una u otra forma y no trabajan también desde el subconsciente y es por eso que decidí crear esta nueva sección reaccionando a las redes sociales resonando el contenido de las redes sociales y lo que ha pasado hoy es simplemente pues algo muy interesante que no debería pasar de esta forma no estoy de acuerdo con que pase de esta forma pero pasa y lo quiero reaccionar para traer a luz ciertas cosas porque ambos son dos extremos de una balanza estoy me estoy refiriendo al enfrentamiento que hay en las redes sociales con el doctor jairo de la cruz y el adrián el goldi el llamado pastor adrián el goldi tiene entonces hay un enfrentamiento en las redes sociales entre estas dos personas que no debería ser yo yo no lo veo bien aunque a mí me da muchísima risa las ocurrencias de ambos porque ambos tienen una forma bien particular y bien singular de dar sus enseñanzas y transmitir sus mensajes a mí me llama mucho la atención son dos extremos el extremo de jairo que una persona totalmente nula a cualquier sistema religioso podrían muchos interpretar que rayó un poquito en lo que es el libertinaje todos recordamos cuando él le dijo a al mayri que el uso de la del cannabis no era no era pecado y de cierta forma al mayri tomó una licencia para para esa para esa cuestión no y el otro extremo el de adrián el goldi el cual está guiado por una doctrina de demonios como muchas veces lo he dicho aquí que todo lo quiere censurar todo es del diablo nadie de dios lo único que de dios es la ropa que ellos se ponen y el mensaje que ellos predican eso es lo único que de dios pero después todo es del diablo es una doctrina de demonios que trae mucha confusión y seguimos orando por por el pastor adrián para que dios lo liberte de esa opresión en la cual él vive entonces están esos dos extremos uno como que como que raya se podría decir que raya entre en lo en lo en lo libertino y el otro que es contundentemente religioso vamos a ver vamos a compartir la pantalla de mi teléfono con cada uno de ustedes ahí está ahí está saliendo mi pantalla en pantalla para que todos ustedes vean entonces aquí vemos aquí vemos mi instagram vamos a entrar vamos el conflicto comenzó aquí con este mensaje de aquí del pastor adrián vamos a ver aquí que está a dónde está la visión de lo de los patriarcas de los videntes de los hombres de guerra está la visión de patriarca pero a dónde está la visión para discernir la alcahuetería de gairo el supuestamente llamado gamaliel escucha gamaliel escucha gamaliel que de gamaliel tú no tiene nada más confundido que que la virgen de la virgen de la alta gracia pero que sinvergoncería de gairo gamaliel escucha tú y grullón los dos tienen que arrepentirse el evangelio de ustedes un evangelio postizo un evangelio que no lleva al hombre a una santificación tanto como por dentro como por fuera entonces gamaliel se la da en teólogo en erudito en ese que está y gamaliel está más seco que un rabo de vaca que un rabo escucha de puerco gamaliel aquí vemos aquí vemos dos cosas dos aspectos peligrosos y nocivos de la de la religiosidad vemos dos aspectos nocivos y peligrosos de la de la religiosidad el primero es malinterpretar los textos que es algo muy común en el pastor adrián vive malinterpretando las escrituras y al decir al hablar de santificación por dentro y por fuera limitando a eso a una forma de vestir entiende le está limitando su interpretación a una forma de vestir a una forma en la cual la gente se debe de vestir entonces el otro problema está en condenar los estudios decir que que jairo lo que tiene libro que creció que creció cuanto es una forma irresponsable de interpretar la revelación le está hablando aquí de revelación entiende pero la revelación para para mucha gente estuvo acotar te jaltos de pagueti con pan el pagueti de los rojos lleno de salsa lleno de preservantes me entiende lleno de químicos hartarte de eso en la noche soñarte que te están persiguiendo que pero que vino un ángel pero que salió un demonio pero de choque y ya eso para ti una revelación tú viene y predica tú ese disparate que tú te soñaste jaltos de pagueti y ya tú dije que está hablando una relación cuando lo que la biblia nos enseña que es revelación es algo algo que se revela la palabra apocalipsis es una palabra griega es algo que se desvela algo que está oculto y se le quita el velo este micrófono está oculto yo le quito el velo y lo reveló ahí viene la palabra revelar quitar el velo ahí viene eso eso es revelación muestro algo que anteriormente estaba oculto y es precisamente lo que hacen los estudios bíblicos cuando usted siente estudiar la biblia y tú entiendes el propósito del texto porque con qué con bajo qué contexto bajo qué circunstancias escribió lo que se escribió de qué forma el que recibe el texto lo recibió que interpretaron ellos que interpretamos nosotros hoy en día que interpretaron las personas que crearon el cristianismo la persona que crearon el judaísmo que de qué forma cada uno cada uno de ellos interpreta lo que reciben de parte de dios cuando tú entiendes eso entonces tú puedes tener una comprensión mejor del texto y tú puedes también conocer cosas que tú no conocías se te revelan cosas que tú no conocías para mí esa es la verdadera revelación pero obviamente el pastor adrián oramos mucho por él para que sea libertado de esos espíritus demoníacos que los oprimen entonces seguimos aquí y vamos ahora con con jairo jairo a eso responde con este vídeo el circo ya de la religión cada cierto tiempo se sirve de algunos payasos en esta era le tocó el turno a felipe soporte y al gol y a la epidemia de payasos allá surge de jaina a veces tú te estás riendo con estos desquiciados mentales que el día que sean evaluados por un psiquiatra te darás cuenta que en vez de estar en un púlpito hace años que deberían estar recluidos en un hospital psiquiátrico lo mismo que dijo el ateo carlos mal y si tú un ateo se ve hoy la religión es el opio de los pueblos los pueblos ignorantes siempre hay que mantenerlo endrogado con la religión la fuerte es la fuerte eso y le llama y escribe con mucho amor para mis hijos y ahí etiqueta al pastor adrián a felipe y al pastor santiago para mí yo entiendo que qué sé yo tal vez no lo más propio si está un ateo como carlos marx no lo más propio no no estoy de acuerdo con eso y tampoco estoy de acuerdo con la forma en la que el profesor le le llama circo le llama payaso de una forma fuerte lo agrede hay un vídeo hay que él me dijo que lo borró pero le dice negro haitiano feo que tú eres de jaina o sea recordemos que son nuestros hermanos también y creo que la forma tan agresiva del profesor tampoco es la más apropiada esa forma profesor desde mi opinión no es digna de su sabiduría de la que usted tiene que se la respetamos aunque hay ciertas cosas que rayan un poquito en los extremos de sus interpretaciones bíblicas que también cuestionamos y que no aplaudimos de igual forma lo que sí me gustaría que entre ustedes haiga paz que no hay esa ese tirijala ese eso está de desbocero o sea lo que lo que han causado estos hermanos como principalmente para ser específicos porque hay hay pastores que no andan en esa chelcha de la eternidad de ellos que son pastores serios de dios pero hay otros pastores que los que viven en sonido y en tiradera y como los de embolsero del mundo en instagram batalla de instagram entonces eso es una lo que era muy grande vamos a ver cuál fue la respuesta del pastor adrián el pastor adrián responde de esta forma esta mañana tempranito dice todos los mundanos que me escuchan que escuchen esto muy detenidamente que nosotros no nos vamos a detener te vamos a seguir diciendo que gairo está bajo herejía y bajo falsa enseñanza que gairo tiene que volverse a la santidad al principio tú tienes que ver la barriga de gairo como está que la barriga de gairo no huele a espíritu a esencia a poder por ningún lado ayuno hay no está lleno de arroz y de moro hay no está lleno de plátano y de yuca hay no no respira revelación porque lo de gairo el libro y es teoría yo siento que me estoy transformando a otra dimensión yo siento poder y siento autoridad devuélvete gairo hijo del diablo y deja de estar cobrando por enseñar antes de que sea tarde y el diablo no te ay mi madre ay mi madre ay mi madre el pastor adrián aquí la pregunta mía es dice que dice que jairo tú no le ves la barriga a jairo dice el jairo está lleno de yuca está lleno de moro yo escúrseme no estoy de acuerdo con esto pero que esto es demasiado rico es una locura demasiado grande yo no quiero saber de qué forma el líder le olió la barriga a jairo me gustaría saber cuando en qué momento de la historia el líder le olió la barriga a jairo y no obstante eso de dónde sacó ese nivel de revelación y de gloria que simplemente al olerle la barriga ya sabía lo que se había comido eso es lo que ponía janiel ahí en los comentarios en internet una locura una locura no es increíble entonces el líder me etiquetó en este comentario el líder es bueno es un ser humano bueno lo que tiene que que recibir de dios me entiende él tiene que buscar mucho de dios me gustaría saber quién es que lo está asesorando en ese tipo de cosas porque cuando yo reviso aquí a la persona que le etiquetó estoy viendo aquí una demonia entonces mire no creo que le haya puesto eso pero mire eso es un instagram de una persona que me entiende no profesa piedad entonces no es producente con el mensaje que ellos transmiten si están etiquetando y poniendo hashtags de mujeres en esa en esa condición me entiende pero bueno yo tenga misericordia yo espero yo espero que este tipo de situaciones de verdad dejen de pasar porque no se ve bien que dos ministros tengan en esa dimensión no se ve bien no se ve bien uno gracias a dios que en el contexto en el que todo se da uno lo puede coger a Chelsea y reírse porque sería muy lamentable ver dos personas en serio haciendo eso yo sé que el profesor de cierta forma también lo que está es medio relajando y curándose y él no está de que tan de que ofendido con el Golden y viceversa y sé también que Adrián no está ofendido tampoco con él o sea eso no es personal esas personas no llevan eso al plano personal lo que sí me gustaría es que ese tipo de llamado a nuestros hermanos ese tipo de confrontaciones de que está tirándose en videos de Instagram vamos a tratar de dejar eso porque eso no está eso no está eso no está vamos a ver si si corregimos eso señores que eso no está eso no está Dios le bendiga esto es reaccionando redes sociales esto es una locura me gustó esto lo vamos a seguir haciendo pero vamos a esperar a tener algo que sea más sustancial y también más edificante porque esto está batalla esto está batalla estos tigres están batalla suscríbanse a este canal manténgase conectado a todo este contenido bendiciones no no Gracias.